Desayuna cada día, mañana es la vida. Estamos de regreso y con respecto a comentarios que hacía José hace un rato en referencia con la lucha de Botello por el 30% y de que Botello era, según José, un charlatán. ¿Esa fue la palabra que usaste, José? No. ¿Cuál fue la palabra? Yo dije que estaba llevando la lucha por un lado que no era. Ah, perfecto. Entonces, dice nuestro querido Danilo Cabrera que es que Botello parece no conoce otros planteamientos o le funciona mantener la lucha igual. Orián Mel de la Cruz dice que te apoya, José, y que nuestro dinero se devalúa constantemente. Día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo estaba diciendo era que Botello, mi amigo Botello, no puedo decir, no es un enemigo, está llevando una lucha mediática diciendo lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que deben escuchar realmente. Y me parece que eso es irresponsable por parte de un legislador. Punto. Sabrina, en referencia con el panel de expertos, tan especialísimo de hoy, nos dice Bianca Abreu, un besito para ti, que en la cocina se debe poner un letrero que dice, esta es la cocina de Tula, tú la ensucias, tú la limpias. Te hablo, uno así que yo quiero. Bien grande. Señores, tenemos visitas en Mañanas Latina a través del Zoom. Está con nosotros Marcel Álvarez, quien es organizadora de la Expo Gastronómica, que tendremos en nuestro país, escenario para la promoción de los diferentes agentes del sector gastronómico y la industria de alimentos y bebidas de la República Dominicana. Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por invitarnos y por informar todo lo que acontece en la industria gastronómica. Marcel, cuéntanos acerca de esta experiencia que está disponible en nuestro país y a quién es conjuga dentro de la misma. Sí, mira, Expo Gastronómica es un congreso a nivel internacional ya, porque esta es con la Copa Culinaria la quinta edición, pero ya Expo Gastronómica se viene haciendo desde el 2010. Nosotros antes la hacíamos cada dos años, ahora hace poco tiempo la hacemos anual y es una exposición de marcas donde muestran las innovaciones del sector y también hace parte de un congreso donde mantenemos todo un relevo de exponentes hablando sobre diferentes temas importantes de la industria gastronómica. Al mismo tiempo, simultáneamente, se celebra la Copa Culinaria de las Américas, la quinta, en esta edición, la quinta copa a nivel internacional es catalogada la mejor Copa Culinaria de las Américas. ¡Guau! Porque nosotros en República Dominicana hemos tratado de hacer un estándar en cuanto a niveles ya internacionales, europeos y americanos, traemos jueces internacionales, este año nos visitan dos, Víctor Somo y Jorge Castañeda, y ellos son parte del Foro Iberoamericano de Organizaciones Gastronómicas, el cual yo dirijo a nivel continental, pero son 18 países que reunimos y se hace esta copa en otros países también de Latinoamérica. Entonces, este año vienen cinco países a participar aquí y nosotros República Dominicana como país anfitrión. ¿Qué es la Copa Culinaria de las Américas? Es una competencia de chef que va desde los juniors hasta los signos. O sea, juniors tienen que ver todos los estudiantes de gastronomía de República Dominicana y en algunas universidades que van a competir dentro de esta copa, van a participar a nivel nacional. Por ejemplo, la Pucamayma, Santiago, la Pucamayma de aquí, de la capital también, otras universidades, de Jive Master, también participa PEC. O sea, las universidades participan, pero también participa la categoría Senior, que son los chefs de restaurantes, hoteles y catering. A nivel nacional. De Punta Cana vienen tres hoteles muy importantes con sus equipos a participar y desde otros países viene Chile con un equipo de 13 integrantes donde la Embajada de Chile le va a hacer la bienvenida y le va a hacer la apertura. Viene Bolivia con un equipo de siete donde va a participar en diferentes categorías. Argentina va a participar a nivel no individual. España, México y Venezuela. Marcel, la Expo Gastronómica conjuga rigor académico con, digamos, la parte de espectáculo que representa la gastronomía. ¿Puede el público general acceder de alguna manera a las competencias? Sí, así es. Nosotros tenemos una entrada general. Esa entrada general te cubre todo lo que es la exposición de las marcas, el compreso, que va a haber un calendario de horarios donde, por ejemplo, si vamos a hablar de marketing gastronómico y usted es un amante de la gastronomía o usted es dueño de un restaurante y quiere saber un poco de eso, usted va a ver su calendario en nuestra página y va a ver ahí que usted puede ir, por ejemplo, de 10 a 12, que va a haber un especialista en eso. Va a haber también neurogastronomía en esto también parte de lo que es los costos en restaurantes y una persona apasionada de la gastronomía la mayoría de veces baja. Si tiene un costo de 10 dólares o su equivalente en pesos y eso... Bastante razonable. Sí, realmente nosotros lo hacemos porque obviamente hacer un congreso como este y una copa internacional cuesta muchísimo dinero. No se imaginan cuánto. Claro que sí. ¿Cuándo es este encuentro? ¿Dónde es? ¿Cómo me inscribo? ¿Debo esperar hasta las fechas de la misma para poder acceder? ¿Cómo es la menéutica para ser parte de esta...? La cuestión. Dame luz. Esto es muy fácil. Nosotros tenemos una página que se llama expogastronomicard.com expogastronomicard.com usted entra allí va a salir un poco que dice preventa y dice ¿qué es lo que hace ahora? Usted le da un clic ahí y entonces ahí va a llenar un formulario que ahí usted se puede inscribir inclusive hasta pagar o si no reservar y pagar en la entrada. Los días de la feria son miércoles 15 y jueves 16 de septiembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche los dos días de corrido. Todo el tiempo va a haber copa y todo el tiempo va a haber congreso. Esto es en el Hotel Catalonia es abierto al público veo la página muy bien estructurada con mucha información para todo el que quiera ser participante y si yo quiero no solamente ir como público sino ir como expositor si yo importo algún producto o distribuyo utensilios si tengo maquinaria ¿puedo todavía inscribirme para ser parte de la expo? Bueno, nos quedan algunos espacios disponibles todavía y si se puede inscribir como nosotros tenemos un teléfono al que pueden llamar o si no nuestro email el teléfono es 809-332-1206 Estoy viendo mucha gente querida ahí en la página de Expo Gastronómica Ana Lebrón quien fue ganadora junto con Laura y con Patricia de Marchena Laura Rizek y Patricia de Marchena el año pasado de la competencia internacional en la cual resultamos ganadores estoy viendo a Edgar Arguello eso es en tiempos pasados muy, muy, mucha gente importante del área En medio de la pandemia Sí, en medio de la pandemia y fuimos ganadores del primer lugar por aquí las tuvimos a las tres y Edgar es un amigo muy, muy querido también Expo Gastronómica República Dominicana del 15 al 16 de septiembre en el Hotel Catalonia una cita obligada para todo el amante o participante de la gastronomía local esto fortalece señores nuestra industria y puede ser un actuante muy positivo para nuestra economía porque la gente viaja por gastronomía Muchísimas gracias Marcel por haber estado con nosotros te auguramos muchos éxitos y esperamos que así sea nosotros somos buenos comiendo y algunos somos hasta buenos cocinando aquí tenemos una MasterChef Celebrity en nuestro staff y yo sé que la vamos a tener por allá observando la situación ¡Gracias!